Absolutamente, es posible vivir sin adherirse a ninguna religión. La secularidad o el ateísmo son enfoques que rechazan la creencia en deidades o sistemas religiosos. Aquí hay algunas consideraciones. Ética y moralidad. Las personas pueden vivir una vida ética y moral sin depender de una religión. Los valores humanistas, la empatía y el respeto mutuo pueden guiar nuestras acciones. Sentido de propósito. Aunque la religión a menudo proporciona un sentido de propósito y significado, las personas pueden encontrarlo en otros aspectos de la vida, como relaciones, logros personales o contribuciones a la sociedad. Comunidad. Las comunidades religiosas ofrecen apoyo social y un sentido de pertenencia. Sin embargo, también existen comunidades seculares, grupos humanistas y organizaciones benéficas que brindan conexiones significativas. Exploración espiritual. Algunos individuos buscan respuestas más allá de lo religioso, explorando la filosofía, la ciencia, la naturaleza o la meditación. En última instancia, la elección de tener o no una religión es personal y subjetiva. Cada persona puede encontrar su propio camino hacia una vida significativa y satisfactoria. Tal vez lo que más me llama la atención de esta respuesta es que por ninguna parte aparece el tema de la verdad. Es decir, ¿qué se gana o qué se pierde en términos de lo verdadero o lo falso? Y cuando se dice al final que se trata de algo totalmente subjetivo, pues yo creo que queda abierta la puerta precisamente para que la verdad no importe nada. Me deja bastante descontento esta respuesta, pero creo que es lo que se puede esperar un poco del mundo en el que estamos y digamos del lenguaje común que se oye hoy, que es lo que recoge finalmente una inteligencia artificial de estas.